Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las meninges, el último de los temas de tejidos básicos y del tejido nervioso. Para empezar debemos saber que las meninges son un conjunto de tres membranas, tres capas de tejido conjuntivo que van a rodear únicamente al sistema nervioso central, o sea, al encéfalo, cerebro y cerebelo y a la médula espinal. Las meninges, cuando las estemos viendo en disecciones en fresco, se van a notar como estas capitas, como estas telitas que están envolviendo al tejido nervioso, en este caso al cerebro, y por aquí vemos una capa medio transparente, semi-translúcida, que es la meninges más externa, sería la dura madre. Identificar a las meninges en cortes histológicos no va a ser complicado, pues están constituidas principalmente de tejido conjuntivo, y van a constituir el único tejido conjuntivo que va a estar en contacto directamente con el tejido nervioso, más en particular la meninges llamada pia madre. Si estás estudiando histología animal, recuerda que no todos los vertebrados se describen con tres capas, sino que algunos de ellos solamente van a presentar dos. Igual en disecciones macroscópicas tenemos una meninges muy gruesa, que sería la dura madre. Aquí con esta aguja de disección se está levantando una capita, una membrana muy delgada, súper finita y bien translúcida, que sería el aracnoides, y la pia madre, que no estamos viendo, la vamos a localizar únicamente cuando estamos explorando cortes histológicos. El nombre de meninges viene del griego menings, que significa justamente membrana, membrana, y que describe a la apariencia macroscópica anatómica de estas estructuras. El término dura madre viene del latín dura, que significa duro o sólido, es la meninges más gruesa, y del sufijo latino mater, que significa matriz, notriza o madre. En este caso haciendo referencia hacia una matriz. El aracnoides viene del griego aracne, que significa araña o tela de araña, y el sufijo oides, que significa semejante o parecido a, y esto es porque el aracnoide, la meninges aracnoide, cuando es retirada de la superficie del tejido nervioso, da la apariencia justamente de eso, de tela de araña. Y la meninges pia madre, tiene su nombre del prefijo latino pia, que significa cariñosa o tierna, algo así como íntima, y del sufijo mater, que significa de nuevo matriz. Entonces tiene este nombre porque es la meninges que tiene mayor contacto con el tejido nervioso, y justamente mantiene una unión íntima con el mismo. Al estar formadas de tejido conjuntivo, todas las meninges tienen origen del mesénquima, del mesodermo. En los textos de anatomía, fisiología e histología, suelen aparecer esquemas como este, donde vienen todas las capas de tejidos del cráneo, desde la piel con su epidermis, dermis e hipodermis, el periósteo, la capa externa del tejido conjuntivo que rodea al hueso del cráneo, y el endosteo estaría formado también al mismo tiempo por la dura madre, que sería la meninges más externa. Entonces está el hueso, y debajo del hueso una dura madre, un aracnoides. Mira, aquí están esquematizando las delgadas fibras del aracnoides, como si fueran telitas de araña, y la meninges más interna, que estaría en contacto con el tejido nervioso, se llamaría pia madre. Esta pia madre, en el caso del sistema nervioso central en el encéfalo, estaría en contacto con una materia gris, y ya vimos que la médula del tejido nervioso en el encéfalo va a estar formada por materia blanca, por eso el esquema es más clarito de la parte interna. Entonces, cuero cabelludo, o sea piel, el periósteo, tejido conjuntivo externo, el hueso del cráneo, la meninges más externa, dura madre, la meninges intermedia, aracnoides, la meninges interna, que sería la pia madre, y finalmente, hacia adentro, el cerebro. En muchos cortesistológicos, no es posible encontrar este arreglo y este orden, porque cuando se está extrayendo el cerebro, el cerebelo, principalmente en cerebro y cerebelo, con la médula espinal es un poco diferente, pero en cerebro y cerebelo, generalmente se retira el hueso del cráneo, y junto con él vienen la dura madre, el acroacnoides, y con suerte mantienen todavía algunas partes de la pia madre, y por eso no se ven las tres meninges en cada uno de los cortes de tejido nervioso del sistema nervioso central. Entonces, la clave para empezar a localizar y a identificar las meninges es ver tejido nervioso. Entonces, neuropilo, buscamos neuronas, ubicamos si es materia gris, y nos vamos hacia la superficie, siempre van a estar las meninges hacia la superficie, y el tejido conjuntivo que veamos, desde el que está en contacto con el tejido nervioso, esto que sería el tejido de la pia madre, este otro tejido conjuntivo que parece que está por aquí arriba, está desprendido, casi siempre asignado al aracnoides. En el caso del cerebelo, pues identificamos el cerebelo, porque se ve la capa granular interna, las células de Purkinje intermedias, y una capa molecular externa, y en este caso solamente estamos viendo una de las meninges, te digo que no es raro, una de las meninges que sería la pia madre. Y en este último corte, un corte transversal de médula espinal, se ve la madria blanca, que estaría en la corteza de la médula espinal, una pia madre muy delgadita, quizás un fragmento de la aracnoides, y en algunas partes se va a notar tejido conjuntivo denso, entre asociado al hueso de las vértebras, y entre un poco desprendido, que estaría formando tal vez la dura madre. Estas capas de tejido conjuntivo van a delimitar a los órganos del tejido nervioso, en el sistema nervioso central, van a proporcionar una protección física, mecánica, y van a permitir una protección hidrodinámica, la que ya habíamos mencionado, que provee el líquido cefalorraquídeo. Pues las meninges lo van a contener, para que no se diluya y se traspase hacia el resto del cuerpo, hacia el tejido conjuntivo del resto del cuerpo. También estamos observando espacios vascularizados muy grandes, venas por acá muy grandes, quizás alguna arteriola por aquí, y esto le va a dar una gran vascularización, y le va a proveer una oxigenación máxima. Cooperando, como te digo, este es el orden de la meningia más externa, hacia la masa interna, debajo de la pia madre va a haber tejido nervioso, y arriba de la dura madre habría el hueso del cráneo o de las vértebras. La dura madre, la meningia más externa, está formada por tejido conjuntivo denso, no tiene nada de esencia. El aracnoides es una fibra muy delgada, de tejido conjuntivo laxo no vascularizado, y la pia madre va a ser la meninges más interna, y va a estar formada por tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado. La pia madre suele ser la membrana de las meninges, que siempre se conserva en los cortes histológicos, y la vamos a ver en contacto, en este caso, con la materia blanca de la corteza de un corte de médula espinal. En caso de cerebro y cerebelo, estaría en contacto con la capa molecular. La pia madre, aracnoides, y pia madre. Tejido nervioso más interno. Aquí arriba a la derecha. Disculpa la insistencia, pero de nuevo, hay que localizar primero el tejido nervioso, identificar el órgano del sistema nervioso central, y a partir de la identificación del órgano, tendremos la ubicación de las capas que lo constituyen, y ya que tenemos las capas, nos vamos hacia la parte más externa, y el primer tejido conjuntivo que observemos, sería la meninges de la pia madre. Muy vascularizado. Arriba podríamos encontrar aracnoides, muy delgado y sin vascularización, y finalmente podríamos encontrar duramadre, que estaría formado por tejido conjuntivo denso, regular generalmente. Aumentábamos que la meninges más externa es justamente la duramadre, es una capa de tejido conjuntivo denso, que se encuentra adyacente en la parte interna del cráneo, o en las vértebras. En la duramadre sí vamos a encontrar inervación y vascularización, y cuando veamos una capa de células más arregladas hacia la parte externa, hacia adentro, o sea, la parte interna, pero en la superficie de la duramadre, las vamos a llamar células periféricas durales. Estas células periféricas durales van a estar unidas por unidades adherentes y van a estar en contacto también con las células del aracnoides, como se alcanza a insinuar aquí en la parte inferior derecha de la fotomicrografía, y son básicamente fibroblastos aplanados que van a formar una capa de límite, una capa de límite interno. Células periféricas durales. En los libros de anatomía te vas a encontrar que podría haber una división entre las posiciones, dependiendo del órgano del sistema nervioso central, que estés observando, como duramadre craneana y duramadre raquídea. Raquídea para la médula espinal. Esto no tiene nada de ciencia, esto podría ser cualquier otro tejido conjuntivo denso, pero si te pido algo de confianza, esta es parte de una fotomicrografía donde se observa el tejido conjuntivo denso regular de la duramadre. Aquí vemos otra preparación de tejido nervioso abajo, en este caso un corte de un nervio óptico, y arriba vemos una gran masa de tejido conjuntivo denso, en este caso de apariencia más irregular, que sería la duramadre. La piamadre es la capa que está por aquí abajito, y el aracnoides aquí no se está viendo como una capa independiente, separada completamente de la duramadre ni de la piamadre. A veces la alcanzamos a ver, a veces va a estar adherida más hacia la parte superior, y a veces va a estar más adherida por aquí, por abajo hacia la piamadre. El espacio que se encuentre entre el tejido conjuntivo de la duramadre y la superficie del aracnoides se va a llamar espacio subdural. Todo lo que esté debajo de esta membrana gruesa de la duramadre va a ser tejido subdural o espacio subdural. En el caso del aracnoides se describe como la menige más delgada, es la intermedia entre la dura y la pia, y está formada por un tejido conjuntivo laxo, que se describe como tejido avascular. El aracnoides, aunque a veces la veamos adyacente a la duramadre, no va a estar unido por uniones intercelulares a ella, aunque también podría estar muy adyacente hacia la piamadre, dependiendo de cada preparación. A partir de la membrana del aracnoides, se van a desprender fibras como si fueran trabéculas de tejido conjuntivo laxo también, que van a unir la membrana de la aracnoides hacia la piamadre, hacia más interno. Estas trabéculas de tejido conjuntivo que podrían extenderse desde la aracnoides hacia la piamadre podrían ser parte del mecanismo fisiológico de control de la presión craneal. Entre el aracnoides y la duramadre se va a encontrar el espacio subdural, y entre el aracnoides y la piamadre se va a encontrar el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo es donde se va a encontrar el mayor volumen de líquido cefalurraquídeo. Aquí tenemos la membrana muy delgadita del aracnoides, tejido conjuntivo laxo, muy delgado, y el espacio subaracnoideo donde se encuentra vascularización y la piamadre más interna. Y bueno, como te vengo comentando, la piamadre es la meneja más interna, está formada por tejido conjuntivo laxo, asociado a él va a haber una gran vascularización y va a ser el único tejido conjuntivo en contacto con el tejido nervioso, o en este caso, de nuevo, un corte transversal de médula espinal. Entre el tejido conjuntivo de la piamadre y el tejido nervioso se van a asociar un grupo de astrocitos, astrocitos que van a producir procesos citoplasmáticos y van a formar una membrana limitante que separe al tejido nervioso del tejido conjuntivo de la piamadre. Estos procesos que forman la capa limitante van a evitar que sustancias no deseadas se permeen desde el tejido del cuerpo hacia el espacio subraquenoideo y hacia el tejido nervioso. También se cree que esta capa limitante tiene capacidad sensorial y la vascularización que vemos aquí en la superficie de la piamadre va a penetrar hacia el tejido nervioso como capilares sanguíneos continuos. De nuevo, si estuviéramos abriendo una disección de encéfalo tendríamos la duramadre en la parte más externa. Generalmente la duramadre se queda pegada al cráneo cuando se están abriendo, pero bueno, en este caso se conserva la duramadre, se levanta un poquito del aracnoides y la piamadre, como te decía al inicio de la presentación, se va a observar únicamente en cortes histológicos. Vamos a repasar con diferentes cortes. Tenemos el tejido conjuntivo denso de la duramadre, un aracnoides muy delgado que viene aquí formando una membrana vascular, el espacio subaracnoideo, el espacio subdural y una piamadre en contacto con el tejido nervioso. Te has dado cuenta que la mayoría de las imágenes donde se conservan las tres meninges provienen de la médula espinal. Esto es porque cuando se hacen cortes de médula espinal suele conservarse el tejido de las vértebras y no se desprenden para obtener el tejido nervioso interno. En el caso de los cortes de cerebro y cerebelo, generalmente se abre el cráneo y al separarlo para extraer el tejido nervioso se van arrastrando tanto la duramadre como el aracnoides. Esta es una técnica tricrómica. Vemos la duramadre, una capa limitante, el espacio subdural, el aracnoides, el espacio subaracnoideo y la piamadre vascularizada, en este caso con una pequeña arteria. El tejido nervioso, en este caso la materia blanca, más interna. Una imagen diferente, vemos tejido conjuntivo denso, en este caso regular, sería la duramadre, un aracnoides que se desprende y proyecta estas trabéculas hacia la superficie de la piamadre. Aquí vemos el espacio subaracnoideo y el tejido conjuntivo muy delgadito de la piamadre. De nuevo, materia blanca de la corteza de la médula espinal. Y eso fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o puedes unirte haciéndote miembro de este mismo canal. Continúen repasando, estudiando todas las fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.